La preparación de los tamales, bueno hay ahora mismo tres diferentes, hay mole rojo con puerco puede ser con pollo, mole verde con pollo, puede ser con puerco también, el otro se le llaman rajas con pollo y mozzarella y pues cada salsa es diferente. ¿Cuántos tamales hace al día más o menos? Aproximadamente de 160, 200, cuando hay pedidos 300. Te das vueltas cuando tú no sabes inglés, cuando tú no tienes trabajo y tienes que mantener la familia, tienes que pagar renta, tienes que hacer muchas cosas, pues tienes que buscar. Lo primero que se me vino, pues yo voy a hacer tamales y voy a tratar de vender, a ver qué me... O sea, hay gente que te conoce y ya te ve dónde estás por ahí parado y pues ya van, preguntan y órale. Entonces es cuestión de que ya ratito le ganas un cariño, un aprecio, son tus tradiciones, son tus culturas mexicanas y yo pienso que hay que compartirlas, hay que vivirlas. Al salir de tu país, llegas a otro país, a otro lugar, es donde realmente valoras, donde realmente te das cuenta de las tradiciones, de las riquezas que te enseñaron tus antepasados, tu familia. Y creo que es muy lindo, muy bonito mantener eso en otro país y a la vez compartirlo con la gente, con la comunidad. Mi nombre es Ofelio Crespo. Usted sabe, a mí me gustan los caballos, también me gusta vestir vaquero, o sea, me gustan botas, me gustan... o sea, traer esa tradición de México ahí, eso...